El PSOE se ha reivindicado este miércoles como alternativa capaz de cambiar las políticas de la Diputación de Málaga y como la formación que mejor ha entendido el nuevo tiempo que vive la provincia y la Diputación. En palabras de Francisco Conejo, presidente y portavoz del Grupo Socialista de la Institución, que ha hecho balance de los 100 primeros días de mandato. Los socialistas hemos demostrado que somos alternativas a las políticas del Partido Popular y que tenemos capacidad de diálogo y entendimiento con el resto de grupos para cambiar las políticas que se venían desarrollando hasta ahora en la Diputación. El Partido Socialista ha conseguido terminar con la marginación a los pueblos de la provincia y que los municipios comiencen a recibir el dinero y la financiación que les corresponde. El dirigente socialista ha subrayado que si hay un cambio del que los socialistas se sienten especialmente responsables es el de la concertación que supone acabar con la marginación a los pueblos de la provincia en materia de financiación. En este sentido ha afirmado que tras cuatro años de maltrato por parte del Partido Popular, en el que los municipios de la provincia de Málaga han perdido más de 70 millones de euros con respecto a cuando gobernaba el PSOE, con el acuerdo por el que se aumentan los recursos para los pueblos en más de un 40%, se comienza a hacer justicia con los pequeños y medianos municipios. Conejo ha valorado asimismo la propuesta aprobada en el último pleno a instancia del PSOE para crear una comisión de trabajo integrada por todos los grupos políticos para elaborar los criterios de prioridad y acceso para otorgar las ayudas directas. Según el portavoz, estos 100 primeros días de este mandato han estado marcados por las constantes irregularidades en la gestión del presidente de la Diputación, Elías Bendodo. Miles de familias malagueñas penalizadas por Hacienda por una subvención del IBI, irregularidades en la gestión realizada en la empresa pública de turismo o el fracasado proyecto gastronómico en la Plaza de Toros de la Malagueta son los ejemplos que ha puesto sobre la mesa. Las irregularidades, escándalos y chapuzas en la gestión de la Diputación dejan a Bendodo como un muy mal gestor. El Bendodo más opaco y menos democrático ha hecho aparición en estos 100 primeros días de mandato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!